Música Buenas tardes, honorables concejales Hoy es jueves 7 de enero de 2016, secretaria favorita Maravista No hay quinto proposición, continúe con el orden del día Continúe con el orden del día En el punto de varios, procedo a informarle a los honorables concejales Que de conformidad con la resolución 005, se dio la entrevista en el día de hoy En los correos electrónicos de cada uno de ustedes, se envió la resolución Asimismo se publicó en la cartelera del consejo Se entregó a las 2 de la tarde en la personería municipal Para colgarlo en la página de la personería Se envió por correo electrónico a los dos concursantes Y con esto, doctor Bachira, ayúdeme usted que maneja el término jurídico Se cumplió con la publicidad y notificación conforme al código de procedimiento administrativo Y a las resoluciones expedidas en esta corporación Segundo, queremos informarles a los honorables concejales Que a primera hora del día de hoy Se posesionó la asesora jurídica de la corporación La doctora Yurideleza Rodríguez Por lo que se pudo adelantar los trámites Y estamos, ya se nombraron los auxiliares administrativos De apoyo normativo De los que han presentado papeles hasta el momento Se han posesionado hasta antes del inicio de la sesión Tres auxiliares Entre eso la primera fue una dama Dos caballeros Que son los auxiliares de apoyo administrativo de los concejales Bachir Mibet, Carlos Camero Y Juan Felipe Corzo Una vez terminada la sesión Estaré en presidencia para tomarle el juramento A quienes vengan a posesionarse también en el día de hoy A los demás Con el último documento Con la fecha del último documento O estampilla Serán posesionados Conforme lo dice la ley Serán nombrados y posesionados Asimismo En la parte administrativa Hacia las Casi cinco de la tarde Ya llegó el PAC Del municipio Por los que aspiramos Mañana reunirnos con el tesorero Y poder abrir La vigencia de la corporación Dios mediante El día ayer y el siguiente Que sería el día martes Y así poder entrar a tomar determinaciones Red administrativas de la corporación Esto es lo que tiene que ver con la parte De cumplimiento del mandato Información de resoluciones Y de parte administrativa de la corporación Estamos en el punto de varios Honorables concejales Llegaron tres proyectos de acuerdo El 002 Del 003 Y el 004 Le he pedido A la secretaria Que se los entregue Para que ustedes Los vayan revisando Sin embargo La mesa directiva No alcanzó Porque llegaron Hacia las 4 Y 40 de la tarde A revisar Para El cumplimiento De los requisitos Y la asignación De ponentes La cual Se hará El día del mañana Primero Que al día de hoy La CUN No ha enviado Por escrito Ningún tipo De información Y aprovecho De paso Para hacer las denuncias Pertinentes El documento De que usted habla Que fue debido En plenaria No fue radicado En la corporación Fue enviado Del correo electrónico Del doctor Jimmy Cárdenas Ex asesor jurídico Y fue debido En esta plenaria Por el señor Jessy Montes Cuando Se dio esa situación Es lógico Que ninguno De los Miembros De la mesa directiva Hizo presencia El mencionado día La mencionada hora Porque se citaba A los concursantes A entrevista En el recinto Del consejo Y si usted recuerda Estábamos en sesión Plenaria Luego ninguno Participó Le certifico Que a la presidencia Y ahorita Le certificará La secretaria general No ha llegado Ningún documento Por parte De la CUN Solo recibí Una llamada El día de ayer Que fue Grabada Informada La persona De la CUN Con la que hablé De que la llamada Estaba siendo grabada Y en presencia Del ministerio público Y de la mesa directiva Asimismo Se expidió La resolución Y si usted Revisa O si usted Revisa La página De la CUN Lo único Que usted Encuentra Es una Certificación En la página De la CUN Vuelve y me repito Honorable concejal No entiendo La incongruencia Cuando ellos En la página Cuelgan Que hicieron La entrevista Ellos Solos Sin la presencia De ningún Miembro De la mesa directiva No la hicieron En el recinto De la corporación Sino en otro lugar Y además De ello Digo que no tiene Incongruencia Porque ayer En horas de la tarde La señorita Creo que es Caterine No tengo aquí El dato exacto Encargada De los procesos De la CUN De la ciudad De Bogotá Me pedía Que si la CUN Acompañaba El proceso De entrevistas Del día de hoy Entonces Está en la grabación No encuentro Estoy esperando Que la CUN Por escrito En cumplimiento De un contrato Que le entregó La administración Del consejo Anterior La mesa directiva Anterior Y es más Ni siquiera La mesa directiva Honorable concejal El presidente Eduardo Antonio Gerardino Porque si usted Revisó El procedimiento No aparece La firma De la mesa directiva Aparece Solo la firma Del presidente Eduardo Gerardino Y el doctor Y el doctor Jessy Montes Que no es la mesa Y lo invito A que verifiquen Los documentos Esa situación En el día de hoy Se publicó La resolución Que fue enviada La tengo en mi correo Creo que fue La 0018 A todos Se le envió Un correo electrónico También Doctora Patricia 0018 Que fue publicada A las 2 de la tarde También En todos Los entes Y vuelvo Y aprovecho Doctor Camero Su pregunta Para informarme Que tengo Serios inconvenientes Administrativos Porque existe Un contrato Por 3 millones De pesos Y posteriormente Un otro Sí por 1.575.000 O sea 4.575.000 Pesos Que pagó La mesa directiva O mejor La mesa directiva No El presidente Anterior A un ingeniero De sistemas Cuyas claves Ya consta En denuncia Pública No eran Entregadas A ningún Funcionario De planta Ni al presidente De la corporación Y cada vez Que tengo Que cumplir Un mandato Legal De ley Que es colgado En la página Web Del consejo Tengo que pedir El apoyo Logístico Del ingeniero De sistemas De la personería Como les conté Ayer Ayer no aparecían Las claves Después Aparecieron Las claves Porque pedí La intervención De la procuraduría Y cada vez Que voy a desarrollar Un acto Administrativo En cumplimiento De mis funciones No encuentro Las herramientas Necesarias Una vez Se surta La elección Del contralor Y personero El próximo martes Estaré Tanto en la procuraduría Como en la fiscalía Instaurando En mi condición De presidente De la corporación Todas las denuncias Que tienen que ver Con estos procesos Y con estas situaciones Esa es la información Que me puedo suministrar Que reposa En los archivos De la corporación Y le pido Señorita secretaria Que fotocopie La carta de la CUN Que no se encuentra En la correspondencia O en el recibido De correspondencia A esta corporación Que no se le dio Recibido tampoco Por el secretario general Sino que fue Enviada al correo Electrónico Del asesor jurídico Quien Tendrán Los funcionarios De la corporación Que declaraban Ante la fiscalía Quien era el que manejaba El proceso De la página web Porque él Y bajo la gravedad De juramento Lo diré Me dijo Que él era El que colgaba Todo en la página web O la señorita Unice Empleada De planta De la corporación Y cuando voy Donde Unice Ella me informa Que no tiene Ningún tipo de clave Y que el único Que accedía a la página Era el doctor Jimmy Cárdenas Asesor jurídico Eso le corresponde A los órganos judiciales Una vez Están impetradas Las denuncias Yo les veo Que hay un favor Con todo respeto Yo como presidente Debo garantizarme El parcialidad De las corporaciones Como presidente Debo bajarme En los preceptos Constitucionales En caras Les quiero pedir Respetuosamente Que las opiniones Subjetivas Las dejen Para Ustedes En discusiones Fuera del recinto En los medios De comunicación Si quieren Pero no En el recinto De la corporación Yo debo aclararle Doctor Camero Si En mi condición De presidente De la corporación Que recibí Con extrañeza Su comunicación Esta tarde Porque yo informé En la plenaria La situación Administrativa Del consejo Y también informé Que estamos trabajando Hasta las 11 de la noche No le puedo pedir A la doctora Patricia Que llega A las 6 y 30 De la mañana Y se va A las 11 de la noche Que amanezca Aquí en la corporación No tengo Las herramientas Doctor Camero Para poder Entregarle las actas Y por eso Ayer Aquí en la plenaria No a manera De excusa Pero si a manera De información Les dije Lo que sucedía En la parte administrativa Yo no tengo La culpa Que la mesa Anterior Y el presidente Anterior Me haya dejado Un sinnúmero De derechos De petición Y solicitudes Que no respondieron Yo no tengo La culpa Que una tutela Que radicaron Aquí el 31 de diciembre No fue respondida Por la anterior mesa Y si nos tocó Dedicarnos El día lunes Casi que todo El día Hasta casi Las 4 de la tarde Para poder responder De esa tutela Porque si no Podría entrar En desacato Y ahí si soy yo El que me voy preso No tengo Más De donde Agarrar funcionarios Hemos tenido Mesas directivas Durante Todo el día Y a usted me consta Porque ha estado aquí Hoy Usted vio Que estábamos En el proceso De entrevista No había podido No había podido Nombrar Los auxiliares De apoyo Normativo Que es mi obligación Hacerlo Porque no tenía Jurídico Para que me certificara La legalidad De esos actos Y lo hice En el receso Entre las entrevistas Y La mesa directiva Y los posesioné Porque me cuento Además Y a algunos Le consta Que desayunamos Acá Medio Almorzamos acá Porque el pollo No alcanzó Por eso hoy tengo La charla de frutas Yo ya Físicamente No doy Para más Estoy trabajando Hasta las 11 de la noche En la corporación Y a las 5 de la mañana Estoy contestando A los medios De comunicación Si usted Cree Que tiene Mayor capacidad De laborar Para ese tema Lo invito Que yo con todo gusto Le renuncie a la presidencia Para que usted la asuma Porque yo no puedo más Y no tengo más Con que trabajar Pero a mí Si no me reprochen Que aquí no se está trabajando Aquí se está trabajando Casi que al 200% Garantizo La imparcialidad Y la objetividad Del proceso Le respeto Y le doy todo El uso de la palabra Pero ayer Dejé la constancia De las actas Actos administrativos No hay En su momento Le responderé Jurídicamente Porque las proposiciones No son un acto administrativo Pero jurídicamente Le responderé a eso Y en el tema De la entrevista Termino el uso De la palabra A menos que sea réplica Con todo gusto Doctor Camero Me lo establecieron Las resoluciones Que se pongan En la corporación No le puedo certificar Señor Concejal Algo que nos cae Sobre las atribuciones Por lo tanto Le pido Señora secretaria Le certifique Al concejal Carlos Eduardo Camero Si a la fecha Y a la hora Ha llegado Alguna Información Documento Carta U otro Del doctor Francisco Cortés Ramírez A que vean Los procesos De personería Y contraloría Que se encuentran A disposición Desde ya Hace varios días En la secretaría General Ahí están Las copias No quiero Públicamente Decir cuántos Las han leído O cuántos Han venido A no ser que ya Las tengan Por otro medio Pero oficialmente Están en la secretaría General Los invito A que en la secretaría General O en la página web Donde ya están Toda la documentación Se vean Todos esos documentos Para que puedan Tener elementos Respecto De las actas El artículo 26 De la ley 136 Modificado Por el artículo 16 De la ley 1551 Establece Que una de las Funciones del Presidente Es Someter Y firmar Las actas Someter La consideración Y firmar Las actas Sin embargo El artículo 42 De la ley Quinta Del 92 Indica Que las actas Sirven Para aprobar Lo acontecido Mas no son Un acto Administrativo Por eso Doctora Patricia Yo repito Para el día De mañana Suspenda Los trámites Administrativos Ya se los envió Por escrito Y procedamos A Trabajar En el tema De actas Pero si Lo requiere Cualquier Honorable Concejal También están Las grabaciones De la corporación Sobre ese tema